Si la soledad No te abandones a la calma Con la herida abierta Mejor olvidas y comienzas una vida nueva Y respira el aire puro Sin el vicio de la duda Si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera Si te imaginas que la lluvia te desnuda Juega en los mares que despiertan a la luna Y sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Séags Sé feliz Sé enfim Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé mountain